Hoy día vamos a hablar de la ropa y la modestia al vestir que los cristianos debemos mostrar. Y mucha gente cree que Dios no habla de esto, pero la verdad es que Dios sí habla de esto. Y voy a leerles un pasaje que está en 1 Timoteo, capítulo 2, del versículo 9 al versículo 10. La palabra del Señor dice así, Bueno hermanos, hoy día vamos a ver este tema de la ropa y voy a comenzar, voy a seguir el capítulo que nos toca el día de hoy en el libro que estamos estudiando. Y voy a comenzar hablando de lo que la autora habla en este capítulo y es de que este tema hermanos no es insignificante. En muchas iglesias se va a dos extremos, como vamos a ver el día de hoy. En unas iglesias simplemente no se habla del tema y en otras iglesias es de lo único que se habla muchas veces o son demasiado estrictos, demasiado severos respecto a este tema. Pero la realidad hermanos es de que nosotros tenemos revelación de parte de Dios acerca de cómo debemos vestirnos, acerca de cómo debemos vernos dentro de la iglesia, acerca de cosas que debemos evitar respecto a la vestimenta, como vamos a ver el día de hoy. Y necesitamos hermanos sinceramente tomar en cuenta esto, porque la vestimenta que nosotros usamos representa quiénes somos. Esa es la realidad, representa un poco acerca de quiénes somos. A través de cómo nos vemos es que la gente puede juzgar si somos personas prolijas o descuidadas, sencillos, glamorosos, provocativos o incluso modestos. Ahora, para mucha gente va a ser de, este pastor ya se está yendo al lado legalista o algo así, esperen, les ruego, esperen a escuchar todo lo que se va a exponer el día de hoy. Pero la realidad hermanos es de que Cristo está llamado a ser Señor de todo lo que somos, ¿sí o no? Cristo no es Señor también de mi cuerpo, no es dueño acaso de mi cuerpo. La Biblia dice que Cristo nos ha salvado solamente por gracia, solamente por fe en Él, para comprarnos como un pueblo al cual ahora le pertenece. Y si tú lees 1 Corintios capítulo 6 versículo 19-20 vas a encontrar que el apóstol Pablo dice que debemos glorificarlo con nuestro espíritu, así como también con nuestros cuerpos, ¿sí? Esa es una responsabilidad que tenemos como cristianos. Así que hermanos, nosotros no vamos a dudar en hablar de estos temas, ¿sí? Ahora, como ya he adelantado, mucha gente cuando hablamos de este tema del pudor y de la modestia al vestir, para muchos literalmente esto ya significa de que somos legalistas, ¿sí? De que somos legalistas. Ahora, no voy a negar, hermanos, de que hay muchas iglesias legalistas respecto a este tema. Eso es algo innegable. Si hay iglesias en las cuales les prohíben a las hermanas usar aretes, les prohíben usar delineador en los ojos, les prohíben teñirse el cabello, les prohíben usar pantalones, les prohíben un montón de cosas. Y muchos cristianos y muchas hermanas creen que realmente son cristianas y creen que realmente son devotas simplemente porque no utilizan pantalones, por ejemplo. Eso sí es legalismo, ¿sí? Eso sí es legalismo. Y lo que no van a escuchar de parte de nosotros, de parte mía específicamente, es una lista de ropas que pueden o no pueden usar, específicamente hablando en el sentido de pantalones o faldas o aretes o no aretes o maquillaje o no maquillaje. Lo que nosotros vamos a hacer, hermanos, es dar principios los cuales deben dirigir el que uses un pantalón o el que uses una falda, el que utilices aretes o no utilices aretes, ¿sí? El que utilices ropa quizás un poco más costosa o quizás un poco menos costosa. Hay ciertos principios que la Escritura claramente nos muestra que debemos seguir respecto a esto. Y hermanos, escucha lo que dice Colosenses, capítulo 3. El apóstol Pablo va a decir que todo lo que hagamos, sea de palabra o sea en hecho, debemos hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Y la pregunta que les hacía hace un momento, ¿por qué el tema de la vestimenta tendríamos que hacerlo a un lado? ¿Por qué el tema de la vestimenta no tendría que reconocerse como algo que le pertenece también a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo algo que nosotros debemos darle a Él para que Él gobierne? ¿Debemos nosotros dirigirnos para darle la gloria? ¿Por qué? Porque resulta que el tema de la vestimenta no estaría involucrado en todo lo que el apóstol Pablo engloba acerca de que todo lo que hagamos en palabra o en hecho sea hecho para nuestro Señor Jesucristo. Hermano, la realidad es de que nosotros estamos llamados, escucha bien esto, a incluso someter cada pensamiento a la autoridad de Cristo. Entonces, cuando yo pienso, cuando yo analizo, cuando yo me pongo a analizar qué es lo que voy a vestir, creo que eso también debería tener, debería estar Cristo involucrado en eso, porque Él está llamado y Él busca, Él es dueño, debe ser dueño de todo lo que hacemos. El pastor Joe Jones, un pastor muy reconocido del siglo pasado, dijo, si la gracia que hemos recibido no nos ayuda a guardar las leyes de Dios, es que en realidad no hemos recibido gracia alguna. La gracia, hermanos, siempre va a buscar, siempre va a resultar en personas las cuales buscan obedecer a Dios. Y como he mencionado, si Dios nos ha dejado parámetros, si Dios nos ha dejado principios, si Dios nos ha dejado mandamientos respecto a la obediencia, si verdaderamente hemos conocido la gracia de Dios, entonces no debemos nosotros rechazar esos parámetros, esos principios, esas normas que Dios nos ha dado. Nunca, hermanos, la gracia verdadera del Evangelio produce personas las cuales no quieren someterse a Dios en todo aspecto. Ahora, luchamos con el pecado, sí, erramos, tenemos dudas muchas veces, sí, pero la característica del pueblo de Dios es un pueblo que ama a Cristo y por eso lo obedece. Jesucristo dijo eso en Juan capítulo 14, versículo 15, los que me amáis, guardad mis mandamientos. Y respecto al tema de la ropa, hermanos, como ya he mencionado, la Biblia va a tocar este tema. En diferentes secciones va a tocar este tema. Desde el Antiguo Testamento, Dios va a tocar este tema acerca de, tú vas a encontrar de que Dios va literalmente a legislar cómo es que sus sacerdotes debían vestirse, cómo es que sus sacerdotes debían estar vestidos para ellos servir en el tabernáculo y después en el templo. Dios va a legislar este tipo de cosas. Y en el Nuevo Testamento específicamente tenemos por lo menos tres lugares en los cuales Cristo, en los cuales los apóstoles nos hablan acerca de qué es lo que Dios espera de la forma en la que nos vistamos y específicamente en la forma en la que las mujeres deben vestirse. Y esto, y le hablo aquí específicamente a las hermanas, es algo en lo cual deben, hermanas, renovar su mente. Voy a ser muy honesto. Yo creo que la mayoría de las mujeres cristianas nos han puesto a analizar, nos han puesto a pensar, nos han puesto a escudriñar la Escritura buscando qué es lo que Dios dice acerca de cómo deben verse. Simplemente, como vamos a hablar en un momento, se dejan llevar por las modas, se dejan llevar por lo que el mundo dice que es bueno, que es lindo, que se ve bien. Pero muchas veces, y les soy sincero, yo creo esto, y les pregunto también para que ustedes mismos respondan. ¿Cuántas veces antes de vestirte te has puesto a pensar y te has puesto a analizar si tu ropa glorifica a Dios y es la forma en la que Dios quiere que te veas? Yo te puedo asegurar, les puedo asegurar que muchas, la mayoría de las hermanas cristianas, muchas veces no con malas intenciones, pero sí siendo negligentes, no hacen eso. Pero, hermana, Dios te ha llamado a renovar tu mente, incluso en esos aspectos, incluso en esos aspectos. Ahora, para muchas personas, este es un tema simplemente trivial. Para muchas personas, esto es un tema que no vale la pena hablar, que es inútil. Nosotros no creemos que sea inútil. ¿Por qué? Por lo que ya han mencionado, hermanos. Si la Biblia habla de algo, la Biblia es la palabra de Dios y no podemos despreciarla. Si habla de la ropa, pues tenemos que tomar en cuenta lo que Dios dice acerca de eso, ¿sí o no? Es nuestro derecho, perdón, es nuestra responsabilidad y es el derecho que Dios tiene a ser escuchado y ser obedecido. Entonces, para muchos pastores, yo sé, este es un tema trivial del cual no hay que hablar, es un tema terciario del cual no tiene importancia, pero escucha, nada en la Escritura no tiene importancia, por si acaso, nada en la Escritura no tiene importancia. Y no sé si sabías, pero la Escritura comienza hablando de que Dios mismo vistió a Adán y Eva. Adán y Eva, después de que pecaron, Génesis capítulo 3, ellos intentaron vestirse a sí mismos y Dios va a corregir ese vestimiento. Dios les va a mostrar de que esa no es la forma en la que deberían estar vestidos y Dios mismo va a sacrificar un animal para cubrirles, para cubrirlos como debían estar cubiertos, ¿sí? Y hermanos, este tema también es muy importante porque la ropa, como vamos a ver en esta sesión y en las siguientes sesiones, está, hermanos, ligado al tema también de la inmoralidad sexual. Y lo voy a decir así, de manera frontal, la forma en la que las mujeres sobre todo se visten está ligado a la inmoralidad sexual de nuestra época, ¿sí? Y si tú crees que esto no es verdad, simplemente sal a comprar ropa al mercado, a los moles, ve a comprar ropa y vas a ver cómo la mayoría de la ropa de las mujeres está diseñada para seducir, está diseñada para sexualizar a la persona, está diseñada para provocar al sexo opuesto. La mayoría de la ropa está diseñada para eso. Y hermanos, si la ropa causa pecado, entonces creo que es algo con lo cual deberíamos lidiar, ¿no? Porque creo que estamos, estamos llamados a lidiar con el pecado. Si hay algo que podría causar pecado dentro de nuestra iglesia, creo que es algo de lo que deberíamos hablar. Es por eso que vamos a hablar de este tema el día de hoy, ¿sí? Y la realidad, hermanos, es de que el mundo no sigue el patrón bíblico acerca de la ropa. La ropa, como vamos a ver en un momento, Dios demanda de que sea modesta, de que sea pudorosa. Pero lo que menos hay en nuestra época, hermanos, es modestia. Es más, yo estoy de acuerdo con un pastor que dijo que vivimos en una era pornográfica, en una era pornográfica, en una sociedad pornográfica. ¿A qué me refiero con eso? No específicamente, aunque esto se sabe, de que la mayoría de las personas, sobre todo varones, consumen mucha pornografía. Pero la sociedad en sí misma es pornográfica, porque constantemente está utilizando el cuerpo de las mujeres para seducir, para atraer. Y tú, y sinceramente, hermanos, si ustedes saben esto, puedes prender un canal de televisión y vas a ver el noticiero y vas a encontrar de que los productores, aquellos que producen ese tipo de programas, están buscando mujeres, las cuales tengan ciertos estándares, cumplan ciertos estándares y están buscando seducir a la audiencia a través de su apariencia. Las propagandas, las afiches que se ven, las gigantografías que se hacen para publicitar algo, muchas veces lo que haces es utilizar a la mujer como una manera de seducir al sexo opuesto, de llamar la atención. Y es por eso que vivimos en una era pornográfica, hermanos, porque la modestia se ha olvidado. La modestia es algo que ya no existe en muchos lugares. Las mujeres, literalmente, por el causa del feminismo, creen que tienen el derecho de mostrar sus cuerpos. Creen que tienen ese derecho. Pero tú, hermana, como mujer cristiana, tienes que entender, tú no tienes ese derecho. Tú tienes el derecho, tú tienes la responsabilidad de hacer lo que Dios te ha llamado a hacer respecto a eso. Y el cuerpo de las mujeres, y esto saliendo un poco del tema, tanto de los varones, el apóstol Pablo va a decir, 1 Corintios capítulo 7, escúchale, pertenece a tu esposo o a tu esposa, a nadie más. Pero en el mundo en el que vivimos, literalmente, se expone a las mujeres de tal forma que están mostrando y están buscando que todo el mundo vea sus cuerpos. Esa es la forma en la que, lamentablemente, en nuestra época, se utiliza la ropa. Es por eso que creo que este tema también es muy importante, porque no es trivial. Y más adelante vamos a ver, hermanos, cómo la inmoralidad sexual está ligada a esto. Es más, yo en algún momento he expresado que yo creo que el aumento en violaciones en nuestra época tiene que ver, hermanos, con el vestimiento de las mujeres. Y voy a explicar eso en un momento más adelante. Ahora, el autor también va a presentar, hermanos, acá, de que lamentablemente los cristianos se han dejado llevar por la moda del mundo. Cuando se habla de la ropa, es por eso que les preguntaba hace un momento ¿De dónde tú sacas la idea o de dónde tú sacas lo que es correcto a la hora de vestirte? ¿De dónde es que has aprendido tales cosas? Y la mayoría de las mujeres cristianas, esto es obvio dentro de las mujeres incrédulas, pero la mayoría de las mujeres cristianas son mujeres que simplemente se han dejado llevar por la moda. Entonces, las modas cambian, la forma de vestir de la mujer ha cambiado, y las mujeres simplemente se han dejado llevar por eso sin analizar las consecuencias, sin analizar si eso realmente glorifica a Dios. Y este es un problema, hermanos, en todo aspecto, por si acaso, no solamente en el tema de la ropa. Este es un problema en todo aspecto para un cristiano, porque Dios nos ha llamado a glorificarle con todo. Y literalmente la Biblia nos llama a no seguir las modas de este mundo. ¿Has leído Romanos capítulo 12, versículo 2? No os conforméis a este siglo, sino renováos vuestra mente con la voluntad de Dios. Eso va a decir el apóstol Pablo. Pero en el tema de la ropa, como en muchas otras cosas, lamentablemente los cristianos se han dejado llevar más por los valores del mundo, que lamentablemente siguen valores indecorosos, siguen valores sin modestia, pero muchas mujeres se han dejado llevar simplemente por eso, por lo que la sociedad, por lo que el mundo dice que es bello, por lo que el mundo dice que es aceptable, simplemente se han dejado llevar por ese tipo de cosas. Ahora, yo sé que muchas mujeres y muchas hermanas, escucha, no tienen intenciones malas, pero hermana, el que no tengas una mala intención no significa que por ignorancia quizás estés pecando, aunque no tengas una mala intención. Pero el que no tengas una mala intención no significa que quizás por ignorancia estás pecando. Y la realidad es que muchas hermanas en nuestra época, en el momento de vestirse, están buscando más imitar los artistas de cine, las celebridades, cuando en realidad deberían estar buscando seguir lo que Dios dice acerca del vestimiento y cómo Dios quiere que se vea. Ahora, esta sesión, por si acaso, no solamente está dirigida hacia las mujeres, sino también está dirigida hacia los varones. ¿Por qué? Porque nosotros los varones somos las cabezas de nuestros hogares, las cabezas de la iglesia. Y hermano, tú eres padre, tú eres esposo. ¿Quién crees que debería estar preocupado por cómo se ve tu mujer, cómo se ve tu esposa, cómo se ven tus hijas? ¿Sí o no? Eres hermano tal vez, tienes hermanas, ¿no deberías tener tal vez alguna preocupación por ellas? Por eso este tema, por si acaso, no solamente es para las mujeres, sino también para los varones, porque nosotros como varones estamos llamados a proteger a las mujeres y especialmente a aquellas mujeres que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado, nuestras esposas y nuestras hijas, ¿sí? Y nosotros no debemos ser indiferentes y debemos buscar más bien, enseñarles y mostrarles cuál es el camino correcto para que ellas glorifiquen a Dios incluso en este aspecto de cómo es que se visten. Y hermanos, esto, como he mencionado, no solamente es para las mujeres, eso es para los varones también, pero hay un motivo más respecto a esto y es de que como varones también estamos llamados a proteger a otros de posibles piedras de tropiezo. Y hermano, tú eres esposo, tú eres padre. Tus hijas, tu esposa, podría estar siendo piedra de tropiezo para otras personas. Piedra de tropiezo para otras personas, ¿sí? Incluso dentro de la iglesia, y esto es muy triste, y esto es alarmante, porque incluso dentro de la iglesia. Y aquí, hermanos, voy a ser bastante sincero, el autor mismo aquí menciona esto, y es de que tenemos nosotros que reconocer, escucha, de que los varones tenemos un problema, y uno de los grandes problemas que tenemos es el uso de nuestros ojos, ¿sí? Es por eso que Jesucristo va a hablar y va a decir, adúltero no es aquel que simplemente comete el acto del adulterio, sino adúltero es aquel que mira una mujer con codicia. Y esto es algo que no podemos negar. Los hombres tenemos ese problema. Tenemos el problema de que constantemente somos propensos a caer con los ojos. Ahora, a los varones que caen con los ojos y miren a una mujer con codicia, no los estoy justificando, ¿sí? No estoy diciendo, ay, es culpa de las mujeres. No exactamente. Pero, hermanas, no vamos a quitarle la responsabilidad a las mujeres. Tienen cierta responsabilidad. Porque una cosa es de que los varones tengan este problema, y es algo que hay que decir con verdad y honestidad. Pero otra cosa es que las mujeres no colaboren para que los hombres vivan en santidad, y no caigan en pecado. Entonces, si un hombre cae en pecado, bueno, que sea su responsabilidad, pero tú no quieres tener ningún tipo de parte en ese pecado, ¿sí o no? Pero si resulta que por tu falta de modestia, por tu falta de decoro, por tu incluso indecencia a la hora de vestir, alguien ha caído, tú eres parte de ese pecado. Y, hermanos, en las leyes de las naciones nosotros entendemos esto, de que aquel que perpetra un crimen no solamente es culpable él, sino también sus cómplices, ¿sí? Y las mujeres muchas veces son cómplices de que los hombres caigan en el pecado, de mirar con lujuria, de mirar con lujuria y de ser tentados. Y, hermanas, los hombres cristianos también tenemos ese problema, no solamente es con los hombres de afuera. Los hombres cristianos luchamos contra eso, peleamos contra eso, oramos contra eso, obviamente que sí, eso es lo que nos diferencia de los hombres comunes y corrientes. Pero, aún así, no somos perfectos, no somos Cristo todavía, estamos luchando con el pecado. Y, hermana, tú podrías hacer que esta lucha sea más difícil, tú podrías incluso ser el motivo por el cual muchas veces perdamos diferentes batallas como hombres. Y, hermano, a los varones les digo, imagínate que tu esposa o tu hija está siendo, está siendo el motivo de que haya hermanos dentro de la iglesia que caigan. Tú también eres responsable de eso. ¿Por qué? Porque, hermanos, yo sé que vivimos en una sociedad individualista, en la que yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiero y que nadie se meta. Hermanos, eso es un engaño del diablo. Dios nunca nos ha creado con la intención de que seamos islas aisladas y que lo que hagamos no afecte a otros. Lo que hacemos, hermanos, afecta a otros. Sí o sí afecta a otros. Es por eso que la Biblia nos va a mandar que todo lo que hagamos, uno, busquemos que glorifique a Dios, y dos, busquemos que no afecte de una manera equivocada a nuestros hermanos. Que no busquemos, que no, que por más de que estemos haciendo algo que parece lícito, el apóstol Pablo va a decir, 1 Corintios 8, Romanos 14, va a decir, pero tenemos que tener siempre mucho cuidado de hacer caer a alguien en pecado. Porque, hermanos, no podemos, nosotros como cristianos vivimos en una comunidad, vivimos en una familia, vivimos en una congregación en la cual compartimos constantemente con diferentes personas. Y no podemos nosotros vivir en este pensamiento individualista de qué me importa lo que yo haga, o qué les importa lo que yo hago, y yo voy a hacer lo que a mí me da la gana, sin importarme si le afecta a otra persona. No, esa no es la manera cristiana de vivir. Y, hermanas, la Biblia les ha dado mandamientos y les ha dado instrucciones respecto a eso. He escuchado que el apóstol Pablo va a decir, 1 Timoteo 2, versículo 9. Asimismo, que las mujeres sean también de ropa decorosa, con pudor y con modestia. ¿Conoces el contexto de 1 Timoteo, hermana, hermano? Pablo, literalmente, le está escribiendo a Timoteo para que Timoteo sepa cómo se deben hacer las cosas dentro de la iglesia de Dios. La iglesia de Dios es la iglesia de Dios, no es nuestra iglesia. Tú no tienes el derecho de hacer lo que te dé la gana dentro de la iglesia, porque no es tu iglesia. Es la iglesia de Dios. Es la iglesia a la cual Cristo compró con su sangre. Le pertenece a Él. Y dentro de todas estas instrucciones, hermanos, vamos a encontrar estas instrucciones acerca de la ropa de las mujeres dentro de la iglesia. Hermanas, en el vivir como varones en este mundo caído y pornográfico, como he mencionado, ya es muy difícil. Ya es bien complicado. Y los varones deben estar luchando constantemente contra malos pensamientos, contra caer, contra codicias, etc. Y, hermanas, la iglesia debería ser un lugar en el cual encontremos refugio, ¿sí? En el cual encontremos refugio y, en cierta manera, escapemos por un periodo de tiempo de todas esas cosas que el mundo constantemente está bombardeando a nuestros ojos. Pero, hermanas, en la iglesia muchas veces eso no pasa. Y Pablo sabe, y Jesucristo y Dios sabe que eso muchas veces no pasa. Por eso va a dar mandamientos cuando habla de la iglesia para cómo las mujeres deben vestirse. Y el apóstol Pablo va a decir a sí mismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados sustentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. A Dios, hermanas, le importa cómo vayan a vestirse. Le importa cómo ustedes vayan a vestirse. Ahora, ¿qué es lo que significa lo que Pablo está diciendo acá respecto a la palabra modestia, por ejemplo? ¿Qué significa la palabra modestia? La palabra modestia, hermana, tiene que ver con una persona que puede controlar sus preferencias, sus deseos. Es una persona que no da rienda suelta a sus pasiones. Y esto es importante, hermanos, porque muchas veces, por la forma en la que se visten, lo que están expresando es sus deseos. El deseo de provocar, el deseo de llamar la atención, el deseo de seducir incluso. El deseo, y ustedes están mostrando eso, y la idea de la ropa es que no muestra eso. La idea de la ropa, hermana, es que sea un adorno a la belleza que Dios ya te ha dado de manera natural. Que sea un simple adorno, que haga que te veas bella, que te veas elegante. Pero no debe estar hecha para mostrar tus propias pasiones. No debe estar hecha para mostrar tus deseos equivocados. Y la ropa de las mujeres en el mundo, yo entiendo que es así, pero como he mencionado, la mayoría de las mujeres cristianas probablemente siguen las mismas modas que las mujeres que no conocen a Cristo. Y muchas mujeres creen que al vestirse, y esto es mucho provocado por la influencia de Hollywood y de las películas, y lo que sueñan las mujeres, hermanos, es muchas veces entrar a un salón y que todas las miradas vayan hacia ellas, por cómo se ve. Hermana, eso es lo que tú no deberías querer que pase. Ahora, no te estoy diciendo, por si acaso Pablo en este pasaje, no está diciendo, hermanas, no se arreglen. No está diciendo eso. Por eso el apóstol Pablo dice así mismo, las mujeres, escucha bien esto, se atavillen. El apóstol Pablo, la palabra atavillen significa poner en orden. El apóstol Pablo no está diciendo que las mujeres no se arreglen. Eso es algo especial en las mujeres. Los varones muchas veces sabemos, aunque bueno, ahora hay algunas complicaciones con algunos varones, pero normalmente los varones nos damos una ducha, nos peinamos y en 10 minutos estamos listos, ¿verdad? Pero las mujeres son las que normalmente, como tú lees en Proverbios 31, son, y que esto es parte de ser una mujer virtuosa, quiere verse bella, quiere verse bien. Eso hermana, por si acaso, no es incorrecto. Es muy correcto. Si estás casada, es muy correcto que quieras verte bien para tu esposo, que quieras verte arreglada, ataviada, que quieras verte en orden, que quieras verte bella. Eso está muy bien. Pero es muy diferente cuando lo que tú estás pensando al momento de arreglarte, al momento de alistarte, es buscar llamar la atención de todos. Es buscar llamar la atención de todos. La gente va a la iglesia, hermana, no para verte a ti. Va para alabar a Dios, para orar, para tener comunión entre unos a otros, para escuchar la palabra de Dios. Pero hay mujeres que no, las mujeres que están buscando más bien eso, de que los hombres las deseen, de que todas las miradas se vayan hacia ellas, que las mujeres las envidien y los hombres las deseen. Y de esa manera, hermana, muchas mujeres expresan esos deseos sexuales que tienen. De querer atraer al sexo opuesto. De querer provocar, de querer seducir. Y eso es lo contrario, escucha bien, a la modestia. Y, hermanas, no cabe duda de que el vestir de manera provocativa, el que una mujer se vista de manera provocativa, provoca el pecado. Hermanas, eso es innegable. Provoca el pecado. Eso es innegable, porque estás provocando la lujuria. Y, hermanos, no sé si sabían, pero el deseo sexual y el deseo sexual, como he mencionado, hermanas, es un deseo muy fuerte en hombres, tanto como en mujeres también. Pero sobre todo en los hombres, yo creo. Y por eso el apóstol Pablo nos llama ni siquiera a luchar con ese deseo, sino huir de eso, huir completamente de ese pecado. Pero, hermanas, con su vestimenta, o muchas veces con su falta de vestimenta, están provocando un deseo que es muy fuerte ya en el varón, que es sumamente fuerte a tal grado que, como he mencionado, no se nos llama luchar contra él, sino se nos llama oír de él. Y ahora, entre paréntesis, esto no es específicamente a las mujeres cristianas, pero a todas las mujeres en general. He mencionado hace un momento algo que quizás ha sonado un poco fuerte, pero yo creo, no tengo estadísticas, pero creo que se podría hacer un estudio estadístico acerca de cómo las cosas han cambiado desde 1960 con la revolución sexual y cómo han aumentado las violaciones. Año tras año cada vez hay más violaciones. Y yo sí me puse a analizar un poco de la sociedad acerca de por qué se dan esas cosas. Y no voy a negar de que los hombres son perversos, de que los hombres son pervertidos, de que los hombres no tienen dominio propio, eso no lo voy a negar. Pero no puedo evitar también encontrar una correlación con la falta de pudor y modestia de las mujeres desde los años 60 del siglo pasado. ¿Por qué digo esto? Porque, hermana, tú estás andando por la calle de manera provocativa. Una mujer está andando por la calle provocando deseos en los hombres. Su nombre está caminando por la calle y les ha provocado un deseo. Sigue caminando por la calle y otra mujer sigue provocando más deseo. Está caminando por la calle y ve un cartel con una mujer semidesnuda y eso provoca en el hombre deseo. Y tienes hombres los cuales ya por sí mismos si no son cristianos no tienen dominio propio que están constantemente siendo provocados a tener más y más deseo. y luego llegan a sus hogares o luego intentan satisfacer esos deseos que han sido provocados por un montón de mujeres por su falta de pudor por su falta de modestia y luego satisfacen esos deseos con la persona equivocada en muchos casos. Y yo creo que sí se necesita hacer un estudio de la sociedad y cómo este tema de la inmoralidad sexual y las violaciones tiene que ver tiene relación con la falta de pudor la falta de modestia de las mujeres también. Y las feministas la verdad es triste porque ellas más bien abogan por algo distinto supuestamente no quieren que haya mujeres violadas pero al mismo tiempo ellas abogan porque las mujeres sean libres sexualmente y que muestren sus cuerpos y que hagan lo que se les da la gana pero son muchas de sus marchas las mujeres no muestran nada de pudor y modestia sino más bien muestran todo aquello que no deberían mostrar. Escucha lo que dice acá la escritora inglesa Virginia Wolf Hay mucho que apoya la noción de que es la ropa la que nos usa a nosotros y no nosotros a ella Podemos hacer que se amolde al brazo o al pecho pero moldea nuestros corazones nuestros cerebros nuestra boca según su parecer La ropa muchas veces hermanas nos utiliza es como si no tuviera dominio sobre ustedes muchas veces porque la ropa está diseñada para buscar ciertas cosas y ustedes simplemente se dejan llevar por eso sin pensar sin analizar cuáles podrían ser las consecuencias Ahora el apóstol Pablo no solamente va a decir que se visten con modestia sino que el apóstol Pablo también va a decir de que deben vestirse con pudor ¿Qué significa vestirse con pudor? La palabra pudor literalmente tiene una connotación que tiene que ver con la vergüenza Incluso en algún momento leí de que la palabra pudor era utilizada para hacer una referencia a la vergüenza a la desnudez La palabra pudor hermanos tiene que ver con eso tiene que ver con una mujer que siente vergüenza de mostrar su cuerpo tu cuerpo hermana está reservado para que lo disfrute tu esposo en el matrimonio así también como el cuerpo del varón pero no está diseñado para provocar deseos para provocar lujuria en otros hombres y las mujeres si verdaderamente quieren seguir el patrón de Dios ya sea con pantalones o con faldas o con vestidos o con con los diferentes tipos de ropa que hay en nuestra época deben pensar en esto esta ropa lo que está haciendo es mostrar mi desnudez es mostrar mi cuerpo y la realidad hermanos es de que yo sé que en muchas épocas las minifaldas por ejemplo causaban mucha controversia pero en nuestra época los pantalones son lo mismo porque la gente en nuestra época ha diseñado pantalones y ropa tan ajustada que literalmente es como si la persona no estuviera usando quizás nada porque simplemente ya se puede ver todo su cuerpo y eso es hermanas por si acaso contrario a lo del pudor es contrario a lo del pudor ahora yo sé hermanas de que esto tiene que ver con las modas y yo sé que la moda en nuestra época es eso pero tú estás llamada a seguir esas modas el autor de este de este artículo nos presenta algo que me llamó mucho la atención y es de que cuando Pablo habla así de que no se vistan con peinados ostentosos escandalosos ¿sí? ¿sabes? en aquella época era la moda dentro de la comunidad romana el que las mujeres se vistan de esa manera el apóstol Pablo en este pasaje literalmente está hablando acerca de las modas que las mujeres tenían en su época las mujeres romanas las cuales con peinados ostentosos con ropa muy cara y muy llamativa así con perlas y con adornos en sus cabellos buscaban atraer buscaban atraer a los hombres buscaban atraer a las personas hacia ellas mismas esa era la moda hermanos de la época y el apóstol Pablo literalmente le está diciendo a las mujeres cristianas no sigan esas modas no sigan la moda que ven en las romanas no sigan la moda que ven en la cultura romana en la cultura griega no sigan esa moda ustedes están llamadas a vivir y a verse de una manera completamente distinta porque tu valor escucha no está en cuántos hombres te codician tu valor hermana es en qué es lo que Dios dice acerca de ti las mujeres en el mundo quizás son viven de esa forma sí en nuestra época sinceramente con las redes sociales a veces es realmente perturbador tener redes sociales yo lo digo de manera personal ¿por qué? porque muchas mujeres utilizan las redes sociales para eso para buscar ser codiciadas y una y otra vez están viendo cuántas personas les ponen likes cuántas personas les ponen me encanta o ese tipo de cosas cuando ellas se muestran pero tu valor no está en eso como vamos a ver en un momento para la gente del mundo sí para la gente que es incrédula sí su valor está en cuántos hombres las codician eso es lo que quieren las mujeres pero realmente eso es lo que una mujer cristiana debería buscar y el apóstol Pablo aquí está haciendo una advertencia a los cristianos de no imitar la moda de su momento y esto es equivalente a nuestra época como si el apóstol Pablo te estuviera diciendo sabes cuando tú ves esas actrices cuando tú ves esas cantantes cuando tú ves esas modelos cuando tú ves esas presentadoras de noticias en los noticieros no que ellas no sean tu modelo a seguir la forma en la que ellas se visten la forma en la que ellas hacen las cosas que eso no sea tu manera de ser que ellas no no dominen y que ellas no influyen de tal manera en ti que tú estés copiando a ellas en lugar de buscar qué es lo que Dios quiere que tú hagas y en la cultura romana hermano como la cultura hollywoodense de nuestra época las mujeres buscaban verse de tal forma para provocar al sexo opuesto para que los hombres incluso las mujeres les tengan las codicien codicien sus peinados codicien como como se veían pero el apóstol Pablo hermano te dice en este pasaje escucha tú deberías estar buscando ser conocida por quién eres y no por cómo te ves escucha lo que el apóstol Pablo dice 1 Timoteo 2 versículo 10 versículo 9 una vez más voy a leer así mismo que las mujeres se tabillen de ropa decorosa con pudor y modestia no con peinado ostentoso ni oro ni perlas ni vestidos costosos sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad el apóstol Pablo dice quieres ser conocida por algo sé conocida por quién eres por tu piedad por tu devoción al Señor por tu integridad por tu modestia por tu pudor por tu servicio por tu carácter sé conocida por eso no caigas en el error de las mujeres del mundo que lo que quieren es ser conocidas por cómo se ven pensando que eso es lo que realmente les da valor ahora no estoy diciendo verse gaso hermanas como ya lo dije que no no se arreglen que no busquen verse lindas bellas no estoy diciendo eso pero hay una gran diferencia entre buscar verse bella buscar verse elegante a buscar verse sensual y si estás usando ropa que que marca tu cuerpo que muestra tu tu vergon que que muestra tu desnudez que puede provocar pasiones en otros que puede provocar deseos en otros que puede provocar el pecado en otros estás pecando no estás haciendo las cosas de la manera correcta y esto debe cambiar esto debe buscar no hacer eso no hacer eso porque tu cuerpo está reservado para Dios y para tu esposo en su momento y lo que Pablo quiere acá hermanas es de que la forma en la que vives realmente esa sea por lo cual buscas ser conocida y no específicamente por algo tan superficial por como te ves te acuerdas lo que dice Proverbs 31 que dice Proverbs 31 te acuerdas acerca de la de la de la de la belleza la belleza va a decir Salomón se marchita es engañosa un día está al otro día no está pero la mujer que honra a Dios esa es la mujer que va a ser alabada y ahora cuando Pablo hermanos dice acá de que las mujeres sean conocidas por sus buenas obras como corresponde mujeres que profesan piedad esto hermano lo que implica es que tú deberías en lugar de pensar escucha bien esto y esto esto cambia hermanos la forma en la que en la que vas a vestirte en lugar de pensar a ver hasta qué es permitido en lugar de pensar será permitido este pantalón se va a permitir esta falda será permitido esto en lugar de pensar eso deberías pensar glorifica a Dios esto glorifica realmente a Dios esto la forma en la que me veo verdaderamente muestra la santidad de Dios muestra el carácter de Dios los hombres por cómo me veo van a glorificar a Dios o van a caer en pecado porque Jesucristo nos dijo que él tiene la intención de que nuestras buenas obras sean vistas por los demás para que las personas glorifiquen a Dios y si resulta que con alguna de tus obras estás más bien haciendo caer en pecado a las personas incluso al pueblo de Dios eso no glorifica te recuerdo hermana lo que dice el profeta en el antiguo testamento de que Dios nos ha vestido con vestidos de santidad de pureza y con eso en mente tú deberías pensar ok cómo voy a vestirme el día de hoy cómo voy a verme el día de hoy cómo voy a seguir los patrones las modas de este mundo no voy a pensar en mi prójimo no voy a pensar en mis hermanos si puedo no puedo hacerlos caer no voy a tener en mente a Dios de que él me manda que lo haga con pudor con modestia o verdaderamente voy a seguir el patrón de Dios para su gloria y hermanos esto es esto es algo de lo que la Biblia como ya he mostrado el día de hoy nos habla Dios nos ha dado revelación sobre esto y escucha la gente en el mundo piensa de Dios lo que ve en nosotros y en muchas iglesias hermanos hay mucha inmoralidad en muchas iglesias en muchos contextos cristianos es más acabo de hacer un video hablando de Hilson en el cual uno y otro y otro y otro pastor cayendo en pecado cayendo en pecado cayendo en pecado violaciones de todo y hermanos el mundo cree de nuestro Dios lo que ve en nosotros y este tema de la ropa este tema de la modestia este tema del pudor es un tema hermanos que tiene que ver con la moralidad dentro de nuestra iglesia y nuestra iglesia no va a andar de una manera íntegra nuestra iglesia no va a andar en pureza a menos de que los hombres estemos luchando contra nuestros pecados como debemos hacerlo y las mujeres estén buscando no hacernos caer en pecado en ningún sentido porque la iglesia no está exenta hermanos de estos problemas de estos conflictos y lamentablemente las mujeres en lugar de ser parte de la solución muchas veces son parte del problema hermana no seas parte del problema por la gloria de Dios y el bienestar de la iglesia te lo ruego vamos a orar Señor te agradezco este tiempo que nos das de reflexionar en este tema que yo sé que es controversial acerca de la vestimenta pero te ruego Dios de que tú abras los ojos de mis hermanas te ruego Señor de que tú des desentendimiento acerca de esto tú sabes Señor de que nosotros no vamos a poner reglas que tú no has puesto no vamos a poner parámetros que tú no has puesto como muchas iglesias hacen pero Dios tú sí nos has dado mandamientos respecto a esto el pudor y la modestia Señor el buscar honrarte con todo lo que hacemos te ruego que esto se manifieste en la forma en la que mis hermanas en la forma en la que nosotros también los varones Señor buscamos vernos hacia los demás la forma en la que nos vestimos Dios que refleje las vestiduras de santidad que hemos encontrado en Cristo en lugar de que refleje las vestiduras de inmoralidad que el mundo Señor constantemente provee que promueve Dios te ruego misericordia y te agradezco por estos tiempos de reflexión que tú nos das te pido sabiduría por los padres sabiduría para los esposos para que puedan dirigir a las mujeres que están bajo su cuidado en un camino de integridad de moralidad en un camino que verdaderamente te dé la gloria a ti que no se deje llevar por las modas de este mundo en el nombre de Jesús Amén Amén